El Cote, Amor y Odor Hablamos Hasta luego ¿Bueno? Antonio, soy yo, Violeta Necesitamos vernos ¿Qué pasó, princesa? Es que ahora no puedo Tengo que regresar a la hacienda Tenemos una emergencia muy grave A ver, no me importa si se está cayendo el mundo, Antonio Necesito que nos veamos ya Es urgente Por favor, cosita Princesa, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Sí Cálmate, cálmate Vamos para adentro, te tomas un trago y me cuentas Tranquilízate Este lugar esconde secretos muy peligrosos Tenían amarrado un hombre y lo estaban torturando, Antonio Y ese hombre tenía una mirada, no sé Me miró con esa cara de terror Como nadie nunca me había visto Y yo Ya, tranquila, princesa Tú lo que tienes que hacer es no meterte en los asuntos de tu marido Eso tienes que hacer Pero es que tú no me entiendes, Antonio Yo estoy así porque pensé que toda la herencia de Vicente era por los hoteles Aunque luego empecé a supechar que había algo más Pero no sabía que era esto Esto es muy fuerte Sí, sí, yo lo sé Pero te voy a dar un consejo Deja tranquilo a Vicente Ey Es un hombre muy peligroso Tú siempre me has dicho lo mismo Y creo que ahora Caigo alguna cosa muy importante Que a lo mejor tú sabes a qué se dedica Vicente Y no me lo has dicho, ¿verdad? No voy a decirte nada más Me lo vas a tener que decir, Antonio Y ahora mismo ¿Sabes por qué? Porque yo tengo todo el derecho de saber a qué se dedica mi marido Dímelo Anda ¿A qué se dedica Vicente, Antonio? Ay, princesa Mira Lo que te puedo decir es que aquí en mi changarro Nos enteramos de todos los negocios ilícitos de la ciudad Y bueno, hay rumores No te lo puedo confirmar al 100% Pero que me da igual Deja de dar tanta vuelta y ve directo al grano ¿A qué se dedica Vicente? Dímelo ya Dicen que el hotel de Vicente es un lavadero de dinero Que el principal negocio de tu marido Es el opio Bueno, pero ¿qué te parece? Fui designado como el mejor amigo del marqués Francisco de Mendoza Tampoco tienes que hacer todo lo que Montenegro te pida Felipe Gerardo, acepté porque nos conviene Tú bien sabes que el muchacho va a ser estúpidamente rico ¿Y sabes cuánto va a recibir? Bueno, no Pero para que el mismo conde diga que su fortuna es inmensa Pues ya te imaginarás ¿Y qué tan manipulable crees tú que es el muchacho? Justo eso es lo que voy a averiguar Pero por lo que dice el conde El muchacho es bastante responsable y derrochador Cosa que muy bien podríamos aprovechar nuestro beneficio, Felipillo Exactamente El señor Joel Ortega que le trae el informe que le pidió Pásenle, don Joel Por favor, pásenle, pásenle Con permiso, señores Buenas tardes Por fin vamos a ver ¿Quién es realmente el conde de Montenegro? A ver Por favor Estoy muy feliz de verte Aparte me trajiste pastelitos Eres un estuche de bonerías Como ya no supe de ti, tenemos que ir Te estuve llamando Pero tu abuela y tu papá contestaban Y tu mejor cuelgaba Quiero explicarte Porque no pude ir a nuestra sita en el parque Ya sé Tu mamá me contó y También me dijo lo del examen Yo quiero ayudarte a estudiar para que lo pases Y te quedes a estudiar en San Jacinto Estoy contigo si me dan ganas de estudiar Dejo que fluya desorden Ahora sí vamos a tener el vestido perfecto para verlo diario Yo no inventaré motivos para salir de mi casa Si Adela sigue dispuesta a salir conmigo No voy a tener ningún problema Ahora por desarte No, 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 no Y se te ocurre Nos ve Adela y mate los dos Está bien ¿Quién es? Te ensuciaste Te limpio No, no, eso no puede ser verdad Vicente se dedica a los hoteles Con eso dices su fortuna No por nada más ¿Qué puede ser? No, esos negocios que dices tú Los hoteles y todas sus cosas Son una pantalla Es el disfraz perfecto para sus negocios ilícitos Pero es que no puede ser Vicente no se puede dedicar a eso Si no yo me hubiera dado cuenta Es que como no me di cuenta antes Tranquila princesa Siéntate, siéntate Tú nada más te dejaste pantallar por el dinero de Vicente ¿Es eso? Tampoco Te importaba de dónde venía la fortuna de tu marido No ¿Por qué crees que tiene tanta vigilancia? Bueno, no sé Por nuestro hijo Las hijas de él Yo misma No sé El lío de esto es que si Si Vicente es lo que tú dices Es que estamos corriendo peligro ¿Verdad? No, 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 no No estás corriendo peligro No Vicente no es capaz de hacer nada Ni a ti ni a tu hijo ¿No? Entonces no hay ninguna duda sobre su identidad El conde no es ningún farsante Ni ningún pelagato sintiéndose de la nobleza No, ninguna Joaquín de Montenegro No solo es el único heredero de la fortuna de su familia Y los títulos nobiliarios ¿Una cadena de hoteles en Europa? ¿Una ensambladora de autos en Italia? Mira Y otra en Francia Y esta lista, don Joel Ah, esa Son las propiedades que tiene en Europa En Asia Y en el norte de África Ah ¿Tiene parientes? No No, no Al parecer todos murieron durante la guerra Qué conveniente para él Aquí dice don Joel Que su fortuna se incrementó considerablemente durante la guerra Así es Al parecer Montenegro traficaba con armas para los alemanes Y Que su fortuna se enきた Y El 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 ¡Gracias!